Amar y Querer Escrito por Lady Supernova Narrada por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 15 ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Se apresuró a cuestionar Eleanor La enfermera volteó y le respondió Será mejor que usted también venga Por favor, síganme Candy y Eleanor se miraron con preocupación Y prácticamente corrieron detrás de la enfermera El corazón de la joven latió desesperado ¿Qué le sucedía a Terry? Rogó a Dios para que no fuera nada malo Los gritos y exclamaciones de preocupación Se escuchaban por todo el pasillo Más Candy no podía entender nada de lo que decían Los latidos de su corazón eran tan fuertes que opacaban sus pensamientos Algo pasaba con Terry y ella no podía soportar tener esa incertidumbre a cuestas Terrence, por favor, regrese a la cama Insistía una y otra vez la voz del médico Pero el joven no tenía la mínima intención de obedecer Quiero ver a mi esposa ¿Qué es muy difícil de entender? Preguntó con molestia empeñado en seguir con su camino Solo el ruido de unos tacones pudo lograr que el joven rebelde se detuviera Su corazón saltó emocionado al enfocar la vista Y observar a Eleanor Baker abriéndose paso entre las enfermeras ¡Mamá! Exclamó él al verla ¡Hijo mío! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Decía Eleanor mientras se emocionaba Besaba sus mejillas Ella poco entendía sobre el problema que llevó a su hijo al hospital Pues cuando en casa le avisaron que Terry había sido herido Ella salió corriendo para verlo La actriz sufrió mucho pensando lo peor mientras viajaba hacia allá Sin embargo, sintió un profundo alivio al llegar y observar a su Terry comportándose como él mismo de siempre Estoy bien, mamá Por favor, no llores Terry la animó con una sonrisa y luego sin más demora le preguntó ¿Dónde está Candy? Al escuchar que Terry preguntaba por ella Candy supo que él se encontraba bien Respiró con alivio Arrojó la pesadez que oprimía su corazón Y siguió luchando por abrirse paso entre todo el personal que Terry había movilizado Dejen pasar a la señora Granchester, por favor Suplicó el médico desesperado Una por una las enfermeras se hicieron a un lado Y le dieron paso a la rubia Quien abrumada intentaba llegar hasta su esposo Cuando sus miradas se encontraron fue como si todos los demás hubieran dejado de existir Parecía que habían pasado años sin verse Se miraron como si fuera la primera vez que lo hacían Candy sonrió al verlo Terry estaba bien Él estaba ahí como si nada poniendo en problemas al personal del hospital Se encontraba de pie haciendo gala de su rebeldía Como en los tiempos del colegio Su Terry estaba frente a ella completamente a salvo Solo una venda le rodeaba el pecho Con los ojos llenos de lágrimas Le dio las gracias a Dios porque La herida no fue de gravedad Aquí estoy Le dijo Candy con voz llorosa Mientras él la miraba con alegría Terry, ¿qué estás haciendo de pie? Preguntó ella llorando y buscando besarlo en la mejilla Procurando no lastimarlo Estaba buscándote Respondió con su perfecto acento inglés Haciendo que Candy temblara de emoción Me buscaba Se dijo a ella gritando por dentro No pienso perderte de vista ni hoy ni nunca Quédate aquí a mi lado Añadió plantándole un beso en los labios Todos los presentes observaban a la pareja Primero aliviados por ver que Terry se calmaba Y luego avergonzados Pues la forma en la que esos dos se besaban Los hizo sonrojar sin remedio El beso terminó cuando el sutil carraspeo del médico Hizo que la pareja saliera de la burbuja que ya habían formado Con paciencia el hombre volvió a insistir Para que Terry regresara a la cama Esta vez el joven obedeció Y dibujando una sonrisa en sus labios Dejó que lo ayudaran a recostarse No se permiten visitas aquí Dijo el médico mirando a Candy y a Eleanor Pero dado que Terrence no sufre una herida tan grave Buscaré que me autoricen llevarlo a un cuarto Mientras tanto solo una de ustedes puede quedarse con él Mi nuera es la indicada Mencionó a Eleanor de inmediato Alentando a Candy para que se acercara a la cama Ella es enfermera Mi hijo no puede estar en mejores manos Pues me alegro de que así sea Por favor señora Trate de que su esposo no se mueva con brusquedad Le pidió el médico a Candy Si no se relaja Llame a una enfermera y pídale que le suministre un calmante Si bien su herida no es de gravedad Es de vital importancia que descanse La recuperación será mucho más rápida si él coopera Yo lo cuidaré No se preocupe Él se quedará quieto Respondió Candy esbozando una sonrisa No lo dudo Afirmó el médico Me parece que usted es el único calmante que necesita Añadió mostrando una sonrisa Por favor no escatimen gastos Le pidió a Eleanor al médico Deseo que le asignen el mejor cuarto Si señora Baker Por favor acompáñeme Así usted misma podrá asegurarse de que su deseo sea cumplido Antes de irse junto al médico Eleanor se acercó a su hijo Lo besó en la mejilla Y susurrándole que lo amaba se despidió de él Terry con una sonrisa la observó marcharse Y enseguida extendió su mano para que Candy se uniera a él La rubia obedeció Y en silencio se aproximó hasta la cama Es toda una amenaza señor Granchester Expresó Candy besando con emoción el rostro de su marido Quédate conmigo Pidió tomándola posesivamente de la mano Por favor no te vayas Y no me iré Candy lo besó en los labios y convencida aclaró No podría irme nunca y dejarte aquí mi amor Les pediré que me cambien a un cuarto muy grande Y exigiré que te pongan una cama junto a mí Candy rió ante aquella ocurrencia Y sin embargo ella sabía que Terry no bromeaba Que cuando él quería algo Se empeñaba en que se lo cumplieran Eleanor está discutiendo los detalles con la administración Te cambiarán a un cuarto pronto No te vayas Dijo otra vez suplicante No me iré Pero quiero que te portes bien ¿De acuerdo? Ella acarició su cabello y mirándolo a los ojos le pidió prudencia Tu herida puede abrirse si continúas moviéndote ¿Cómo fue que te levantaste? Preguntó Candy riendo No estoy tan mal Si puedo moverme ¿Quieres que te muestre cómo? No Respondió Candy deteniéndolo Terry le sonrió con malicia Y ella solo así aguantó las ganas de darle un buen pellizco Está bien, está bien No escandalizaré a nadie de nuevo Pero es que les dije que te buscaran Y nadie me hacía caso Exclamó Terry mientras Candy le sonreía Y le daba un beso en la mejilla Nadie te traía conmigo Dijo lastimoso Terry Le dijo Candy cubriendo de besos el rostro del muchacho ¿Aún sientes dolor? Él negó y ella volvió a besarlo Al sentir la respiración de Terry sobre su rostro Candy ya no pudo evitar dar rienda suelta a su llanto No llores Candy No llores amor Estoy aquí No pasó nada Casi te pierdo Y todo por mi culpa Las lágrimas de la rubia fluyeron y Terry dijo No, no fue tu culpa No llores por favor Acarició sus risos mientras ella apenada ocultaba el rostro en el cuello de él Yo haría todo por ti Candy Lo sabes Te amo Ella poco a poco fue aminorando su llanto Y cuando dejó de ocultar su vergüenza Elevó su mirada de nuevo Tuve mucho miedo Aceptó No tanto por mí Sino por ti y por el bebé No quería que nada malo les pasara Yo sentí lo mismo No obstante fue miedo por ti y por Tarzán Miniatura Candy rió a carcajadas Después acarició en la mejilla del joven y le dio otro beso Quiero que intentes relajarte Debes descansar Dormir si es preciso Expresó Candy y él estuvo de acuerdo Pero ayúdame Pidió Terry con voz suave Acaríciame Candy obedeció Colocó sus manos sobre la nuca de Terry Y comenzó a acariciar sus cabellos Te amo Terry Gracias por salvarnos Le dijo ella También te amo Y siempre estaré dispuesto a dar la vida por ustedes Agregó antes de cerrar los ojos Y quedarse dormido Neil le había confesado toda la verdad a Albert El rubio no dejaba de sorprenderse Ante las palabras de su sobrino Si bien había sido muy imprudente en su actuar También debía reconocer que había tenido agallas Pues jamás se le hubiera ocurrido Que fuera capaz de enfrentarse a esos dos matones Entonces Santino es un mafioso con integridad Preguntó Albert sin poder creerlo Algo parecido Esbozó Neil Sí Bueno Sé que le debes la vida y todo eso Sin embargo Ya no quiero que sigas relacionándote con él ¿Has entendido Neil? Advirtió el patriarca en tono autoritario No lo haré más Respondió Ligan con timidez Disculpa que no confié en él Pero después de que me envió ese espantoso aviso Me he dado cuenta de que puede ser capaz de todo Lo hizo solo por seguridad Santino nunca quiso hacerle daño a ustedes Supongo que la integridad de tu amiguito Se le terminará con los otros dos sujetos ¿Verdad? Cuestionó Albert sarcásticamente Solo vino a Nueva York para deshacerse de Guido No sé qué suerte tendrá Luca Pero Guido seguramente ya está muerto Los ojos de Albert se abrieron con espanto De verdad no le agradaba que ese muchachito perverso Anduviera suelto por ahí Estaba muy claro que no se andaba con juegos Lamentablemente no había podido convencer a Neil De que lo denunciaran Tío Santino no es del todo malo Él solo ajusta cuentas si es necesario Tal vez usted deba hablar con Candy y Terrence Para que no le queden dudas de eso Neil lo miró a los ojos y le añadió No le estoy mintiendo Está bien Neil Te creo Albert respiró profundo y aliviado expresó Lo bueno de esto es que todos ustedes están a salvo Por cierto aún tengo que notificarle a tu familia Neil se apresuró a decir Mis padres no saben que estoy en Nueva York La única que se enteró fue Elisa Ella descubrió que Guido y Luca Intentaban hacer algo contra mí Es ella quien debe estar muerta de la preocupación Por no saber mi paradero Confesó Neil dejando ver su ansiedad Albert se sintió sumamente incómodo Al escuchar aquel nombre De nuevo su pensamiento se nubló Con una bizarra imagen de él besándola Definitivamente ese no era un buen recuerdo Sé que Elisa ha dejado la peor de las impresiones en usted Y por ello le ruego que la perdone Ella no piensa con claridad últimamente ¿Por qué dices eso? Preguntó el rubio fingiendo ignorancia Supe que ella intentó seducirlo Y es por eso que me atrevo a pedirle que la ayude Ahora está en casa, aparentemente tranquila No obstante, no sé cuánto nos durará ese gusto No tengo idea de cómo ayudarla Sin embargo, haré lo que pueda Quédate tranquilo Neil la sintió admitiendo para sí Que charlar con Elisa era como hablarle a la pared Parecía tarea imposible Más nada perdía con intentar ayudarla Gracias Albert sonrió Dejaré que descanses ¿De acuerdo? Sí, y de verdad Gracias por todo, tío abuelo William Respondió Neil al tiempo que Albert entrecerraba los ojos Solo dime, tío o Albert Llámame solo así, por favor Porque cada vez que un jovencito como tú Dice tío abuelo William Me deprimo El muchacho le dedicó una sonrisa Mostrándole que comprendía su petición Descansa, Neil Y no te preocupes por nada Porque yo voy a hacerme cargo de todo Agregó Albert antes de salir del cuarto Eleanor Baker había conseguido El cuarto más grande del hospital Mismo al que trasladaron a Terry antes de la medianoche La actriz también pidió que colocaran una cama plegable para Candy Y a Terry le preocupó que su mujer tuviera que quedarse en esa Cosa Porque le parecía demasiado incómoda No obstante, al ver que ella dormía plácidamente Su preocupación se desvaneció Candy también necesitaba descansar Y fue por eso que no se atrevió a despertarla en toda la noche Y seguía sin llamarla a pesar de que el sol ya había aparecido Mientras la veía durmiendo Los pensamientos de lo sucedido en el parque La invadieron una vez más Las lágrimas brotaron de sus ojos Sin que pudiera evitarlo Todavía podía sentir que el terror Invadía su cabeza Y oscurecía su razón Nunca había sentido ganas de matar a alguien Sin embargo, aquel desgraciado Le despertó ese inaceptable sentimiento Candy comenzó a moverse Y de pronto despertó Se sintió extraña y confundida Pero cuando Terry la llamó Se mostró aliviada Y rápidamente buscó reincorporarse ¿Cómo te sientes? Preguntó a él Por lo que Candy rió divertida Esa es la clase de pregunta Que debería hacer yo, señor Grantchester ¿Cómo te sientes? Quiso saber besando la frente de su esposo Me siento cansado ¿Y tú? ¿Hoy no sientes náuseas? Pues... No Respondió riendo Me siento perfectamente bien Me alegro mucho, mi amor Oye, ¿y qué pasó con Albert? Preguntó a Terry con cautela Todo está bien con él Replicó la chica jugando con el dobladillo de la cobija ¿Hablaron? Ella asintió Ya todo quedó en el pasado Aclaró Candy contenta Estoy muy feliz de tenerlo de vuelta Sabes que lo quiero mucho Yo lo sé Y soy feliz por saber que ustedes dos Han vuelto a ser amigos Mencionó Terry apretando la mano de su esposa ¿Y cómo sigue tu primito Neil? Preguntó en tono burlón Bien, al menos eso le dijo Albert a Eleanor ¿Qué demonios hacía ahí? Candy dijo no saber Y luego Terry pidió Cuando veas a Albert Dile que quiero hablar con él Seguramente vendrá en un rato No te preocupes ¿Ha venido de la policía? Cuestionó Terry y ella negó Mas se apresuró a decirle Ayer, mientras los paramédicos te atendían Me hicieron algunas preguntas Dijeron que cuando el médico autorizará su presencia Vendrían contigo ¿Qué respondiste? Preguntó preocupado Describí a los dos hombres que trataron de secuestrarme Terry se sintió intranquilo ¿Qué pasa? Preguntó ella al verlo inquieto ¿No les hablaste del otro, verdad? Ella negó Con un suave movimiento de cabeza Les dije que después del disparo Quedé aturdida Y que cuando me recuperé de aquel estruendo Ellos ya no estaban Candy comenzó a sentirse avergonzada Y admitió No dije toda la verdad No pude hacerlo Y eso es precisamente lo que tenías que hacer Replicó Terry con calma Ese hombre te salvó la vida Lo que haga con los secuestradores No nos concierne Al parecer le debían algo Él apretó la mano de Candy No es que estemos encubriéndolo Finalmente no nos hizo nada malo Y la realidad es que no tenemos por qué acusarlo Era aterrador y amable al mismo tiempo Creo que después de todo es un buen muchacho Mencionó Candy y Terry sonrió forzadamente Temía dejarte allí Pero confía en él porque sus ojos me mostraron que no mentía Así que te fijaste en sus ojos Preguntó Terry alzando una ceja Candy conocía muy bien ese gesto Y de inmediato aclaró Lo que quiero decir es que me miró a los ojos Mientras hablaba Y solo la gente honesta lo hace No sé a qué tipo de negocio se dedica No obstante Con nosotros fue sincero Ajá, sí Dijo Terry prácticamente bufando Candy le miró enojada Y después le advirtió Terry no comiences Porque tú bien sabes que yo solo tengo ojos para ti Reafirmó dándole un beso en los labios Terry sonrió y sin más Se tragó los celos que lo estaban ahogando ¿Qué caso tenía aclararle el significado Que tiene el mirar a una mujer Así como lo hizo Santino con ella? No, no se lo iba a decir Tal vez algún día contaría la anécdota Y se reirían Pero mientras No Mucho menos le contaría lo que le dijo el idiota Antes de irse ¿Qué caso tenía platicarle de ello? Candy era suya y le amaba Eso era lo único que interesaba Un golpe en la puerta los hizo reincorporarse Candy se aproximó para abrirla Y contenta le dio la bienvenida a Eleanor y a Albert La rubia actriz no ocultó su felicidad Al ver a su hijo Y conmovida se acercó para darle un par de besos en las mejillas Después de unos minutos a petición de Terry y de Albert Ella se llevó a Candy para desayunar y tomarse un respiro La chica no deseaba separarse de Terry Pero al final los tres terminaron por convencerla ¿Cómo te sientes? Preguntó a Albert en tanto que tomaba asiento junto a la cama Me siento raro No soporto esta venda Siento que me asfixio Pues tendrás que soportarla Ármate de paciencia y verás que después dejará de molestar Recomendó Mas Terry hizo un gesto de inconformidad Luego de unos segundos de silencio Preguntó ¿Qué te dijo Neil? Ya te confesó el motivo por el cual está aquí Albert asintió Le explicó que Neil estuvo metido en negocios riesgosos Y que cuando se retiró Comenzaron los problemas Santino lo dejó ir Sin embargo los otros dos socios querían obligarlo a pagar de cualquier forma Y al final resolvieron que la manera de pagarles Era secuestrando a un miembro de la familia Siendo sincero todavía no sé si creerle a Neil De verdad espero que no estén cubriendo al tal Santino Yo quería denunciarlo pero al parecer Solo hizo cosas buenas por todos Añadió Albert con resignación Neil no miente Afirmó Terry Ese hombre le salvó la vida a Candy Y lo hizo sin dudarlo Incluso hasta puedo decirte que arriesgó su propia vida al hacerlo El otro estaba armado y pudo defender a su compañero y dispararle a él Albert entendió y luego Burlón dijo Entonces debo levantar un monumento en su honor Cuestionó divertido No exageres Solo déjalo en paz y ya está Interrumpió Terry en tono molesto Imaginándose un momento a ese odioso hombre ¿Se portó mal contigo? Volví a preguntar a Albert desconfiando Pensando en que lo encubrían por miedo No Entonces ¿Por qué te noto incómodo? No hablemos más de ese idiota ¿Quieres? ¿Idiota? Cuestionó Albert Hace rato era un héroe y ahora es un idiota Nos hizo un bien y no lo niego Pero prácticamente me gritó que deseaba a mi mujer Maldita sea ¿Cómo quieres que le llame? Albert se sintió sorprendido al haber escuchado aquellas palabras Y entonces lo comprendió todo De acuerdo Entonces sí es un idiota Y ya no hablaremos más sobre eso Gracias Respondió Terry renunciando a su enojo Albert se carcajeó por dentro No obstante también se preguntó Si sería que algún día Él también actuaría así ¿Se enamoraría a tal grado de sentir Que una mujer es de su total propiedad? No tenía idea No obstante esperaba que sí Los titulares en los periódicos pusieron sobre aviso al país entero Los nombres de Candice y Terrence Granchester se leían en todas las publicaciones Afortunadamente George había puesto orden y notificó a la familia de Chicago y al hogar de Pony Sobre cómo se encontraba el matrimonio Granchester En vista del acontecimiento Terry recibió la visita de todos sus compañeros de la compañía Robert Hathaway les dio el día libre para que pudieran ir a verlo Terry se animó mucho al verlos y se sintió todavía más contento Porque para su sorpresa Susana no estuvo allí Candy vio con alegría como su esposo recibía sus visitas Mientras él platicaba con ellos Ella le dio su espacio Y decidió permanecer afuera Cómodamente sentada En la sala de espera Estuvo tranquila por algún tiempo Más al ver que Neil caminaba hacia las escaleras No dudó en levantarse de su asiento Y alcanzarle Hola ¿Cómo te sientes, Neil? Preguntó mostrándole una enorme sonrisa Haciéndolo temblar de pies a cabeza Hola Me siento mucho mejor Neil desvió la mirada Pues se intimidó al percibir que la actitud de Candy para con él había cambiado Quiero darte las gracias por lo que hiciste por mí Nunca olvidaré tu apoyo Mencionó Candy sin dejar de mirarlo No fue nada Respondió Neil incómodo porque lo que en realidad deseaba decirle Era que lo volvía loco y que aunque no la salvó Hubiera sido capaz de dar su vida por ella Para mí significó mucho Reiteró Candy Segundos después se despidió Adiós Neil Cuídate Por favor La rubia se dio la media vuelta Sin embargo Neil la tomó de la mano Y con nerviosismo La acercó hasta él Candy Yo Nunca tuve la oportunidad de decirte lo mucho que siento El haberme comportado tan mal contigo Confesó mirándola a los ojos Perdóname Pidió libre de los prejuicios de Elisa y Sara No hay nada que perdonar Neil Candy le dedicó una mirada comprensiva Todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida Y creo que todos merecemos una segunda oportunidad Él sonrió y pronto se sintió aliviado Ya que al menos ahora podía recordar a Candy de otra forma Sin duda atesoraría por siempre sus hermosos ojos brillantes Su sonrisa y el cálido tacto de su mano Adiós Candy Cuídate tú también Agregó Neil posando un galante beso en el dorso de la mano de la rubia Albert los miró de lejos y contento Esperó a que se despidieran Al notar que habían concluido con dicha despedida Se acercó Le sonrió con orgullo a Candy Y se llevó consigo a su sobrino Neil Cuando las visitas se fueron Candy regresó al cuarto con Terry Para su alivio Susana no había estado ahí Y al saberlo se sintió muy contenta Porque se había estado aguantando el coraje Que le producía al imaginarla allí Rogándole a Terry como siempre Ayer fue un día realmente caótico Y fue imposible contarte Comentó Terry Debe saber que además de hablar con Albert También hablé con Susana Candy lo miró expectante Pero no le pidió explicaciones Pues odiaba hablar de aquella mujer No quiere saber qué le dije Preguntó y ella asintió Le dije lo que debí decirle en un principio Le pedí que de una vez me olvidara Que siguiera adelante Y al final ella aceptó Así nada más Cuestionó Candy sin poder creerlo Porque la obsesión de Susana Era surreal Sí Y además me pidió que te dijera Que la disculpes Y que te felicita por el embarazo Candy abrió los ojos con sorpresa Y Terry agregó No verla aquí hoy Es como habernos salvado del apocalipsis Créeme Ella soltó una carcajada Pero luego con seriedad Le dijo Me alegra que lo entendiera Porque siendo sincera Detesto que esté cerca de ti Terry la miró sorprendido Pues esa era la primera vez Que ella le decía algo como eso Siempre se mostró comprensiva ¿Por qué lo detestas? Si se puede saber Preguntó malicioso Con ganas de escuchar una confesión Que lo llevara a las nubes Y lo hiciera sentirse único ¿Por qué eres mío Terrence? Respondió Candy Mientras lo miraba a los ojos Eres mío Y no quiero verla suspirando por ti En otro tiempo dejé Que se saliera con la suya No obstante Ya no estoy dispuesta A seguirle el juego Esa ha sido la declaración Más excitante que me has hecho Confesó Terry sonriendo Sintiéndose realmente contento De verla así de posesiva No te burles de mí No es burla De verdad me excita verte celosa Dios Candy Es la primera vez Que me dices eso Si no estuviera impedido Yo Ella sonrió picaramente Y Terry añadió Sí Eso que pensaste Eso te haría Candy rió Y enseguida replicó No tienes ni idea De lo que pensé Dame una pista Reto Terry Candy le susurró al oído Todo aquello que deseaba Mientras los ojos de Terry Se abrían con cada una De sus palabras Lástima que todo eso Sea imposible Ahora que estamos En este cuarto de hospital Dijo Candy Al tiempo que Terry Negaba Moviendo su cabeza Hay cosas que podríamos hacer Si corres las cortinas Y pones seguro A la puerta Las risas de Candy Estallaron en el lugar No señor Granchester Ella se alejó Y agregó Voy por tu comida Candy desapareció Y Terry se quedó Allí pensativo Intentando armar Un plan Para convencer A su tarzanpecosa De vivir una aventura Romántica En el hospital Después de que dejó A Neil en el hotel Albert decidió Caminar por un rato Y despejarse De todo lo acontecido El día anterior Había sido El más largo De su vida Y estaba seguro De que para Candy Terry Había sido mucho peor Cuando pensó En todo lo que pasó Se sintió un tanto Temeroso De estar a solas Caminando por el parque Le parecía increíble Que un lugar tan bello Fuera tan peligroso Uno de sus socios Le habló De que en una ocasión Lo asaltaron Y no lo creyó En ese momento Pero ahora Ya no podía dejar De pensar en eso Internarse en el parque De verdad Era peligroso Con cautela Ubicó un lugar libre Y se sentó Bajo un árbol A su alrededor Había mucha gente Y no tenía por qué Preocuparse Pues era una sección Familiar Cuando al fin Se encontraba relajado Respirando el aire puro Y observando El natural espectáculo Un fuerte golpe Lo impactó Directamente En la cabeza Y justo en el momento En el que pensó En levantarse Otro golpe Lo detuvo Albert sentía Que alguien Le había pasado Por encima Confundido Abrió los ojos Y a partir de eso Todo cambió Lo siento Se disculpó Una dulce voz Con evidente vergüenza Lo siento tanto Albert Voltió Para ver A la dueña De la voz Y sus ojos azules Se encontraron Con una bella mujer Que intentaba ayudarlo A levantarse ¿Está usted bien? Preguntó Al ver que Albert No emitía palabra Alguna No me fijé Al lanzar la rama Y Jack Solo seguía Mi juego Discúlpeme Por favor Albert miró A la mujer Discretamente Debía ser Un poco más joven Que él Su cabello Era castaño Y los ojos Albert jamás Había visto ojos así Eran exactamente Como el color De la miel Ella estaba Acompañada Por un enorme Pastor inglés Que no dejaba De ladrarle Jack Regañó Ella al perro Y este Inmediatamente Se cayó Estoy bien No se preocupe Señorita Respondió Albert Con una sonrisa Aunque debo Reconocer Que jamás Me habían pegado Con una rama Y mucho menos Me había atropellado Un perro Sin embargo Estoy bien La mujer Sonrió Más luego Lo miró Asustada Apresurándose Sacó un pañuelo Y lo puso En la frente De Albert Está sangrando De verdad Lo siento mucho Mencionó Consternada Fue un accidente No se preocupe Albert se levantó Del suelo Y ella al verlo De pie Y tan cerca Se sintió Verdaderamente Nerviosa Me llamó Albert ¿Y usted? Dijo Albert Extendiendo la mano Intentando olvidarse Del incidente Mi nombre es Amelia Respondió con timidez Extendiendo la mano Para tomar la de Albert Amelia Banks Albert sonrió Y pronto estrechó Su mano Con la de ella Por un momento Quiso posar un beso Sobre su dorso Pero no lo hizo No pudo Porque no deseaba Asustar a la bella joven Que lo miraba Enseguida Observó al hermoso Perro que educado Se sentaba Al lado de su dueña Y él Es Jack Amelia le dio Una orden Al perro Y este de inmediato Levó su pata Derecha Albert sorprendido La tomó Y le dijo Mucho gusto Jack Una sonrisa Se dibujó En su rostro Y sin poder Evitarlo Preguntó ¿Cómo logra eso? Desde pequeño Le enseñé Insistí tanto Que terminó Por aprender Me parece Impresionante Bueno Yo Ya debo irme Me dio mucho gusto Conocerlo Mencionó a ella Haciendo una reverencia Me alegra Que no le haya pasado Más que ese pequeño Golpe en la frente Disculpe Mi imprudencia Albert se despidió También Y después La observó irse No sabía por qué Pero su corazón Latió lentamente Mientras le miraba Marcharse Al ver que Amelia Desaparecía Entre los árboles Un impulso Le hizo Ir detrás de ella Señorita Banks La llamó En un tono suave Amelia sintió Que una extraña Sensación Le recorrió Por todo su cuerpo Completamente Sorprendida Y sonrojada Volteó Para encontrarse Con el guapo Rubio Que le llamaba Dígame Señor Albert Perdón Usted No me dijo Su apellido Mencionó Nerviosa Andrew William Albert Andrew Ese es Mi nombre Completo Albert le sonrió Y le dijo Puedo acompañarle Pues yo Alguien la acompaña Cuestionó Pero Amelia Negó Alguien la espera En casa Ella volvió a negar Entonces Puedo acompañarlos Propuso Albert Acariciando La cabeza De Jack Y entonces Amelia Sonriendo Contestó Si Si puede Señor Andrew Continuará No Solo ¿Qué es lo que 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 hermoso? ¿Qué es lo que Gracias.